¡Hola, cantarines! ¡Hoy cantamos! Bebé de Calandraca Bebé, bebé, dararán, darararán Bebé, bebé, dararán, darararán Después, ¡Lagarto! Que se arrastraba sin parar Más tarde, un gato ¡Miau! Que a cuatro patas viene y va Bebé, bebé, dararán, darararán Bebé, bebé, dararán, darararán Y ahora un bebé que da pasitos para andar Igual, igual, igual que todos los demás Bebé, bebé, dararán, darararán Bebé, bebé, dararán, darararán